de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de equidad menstrual. Esta iniciativa no aparece en el orden del día de la sesión del día de hoy, sin embargo, se registró en diversas agendas anteriores y la última en el pasado 25 de noviembre. Por eso es que le estamos dando el uso de la palabra a la senadora. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa y de todos mis compañeros senadores y senadoras, esta iniciativa está inscrita más o menos hace un mes que aprobamos eliminar el IVA de los productos de menstruación. Pero es momento de dejar atrás estos tabúes, estos mitos, la desinformación que se ha construido alrededor de la menstruación para conocer que más allá de ser un asunto de mujeres, este tema es un asunto de salud pública y de desigualdad social. La pobreza menstrual es una realidad innegable en nuestro país, que afecta a millones de mujeres que carecen de acceso a productos menstruales, educación sobre la menstruación, así como servicios de agua y drenaje para gestionar este proceso biológico. Esta situación no se reduce a un mero inconveniente irrelevante para las mujeres, las niñas y otras personas menstruantes, sino también representa una enorme barrera para el pleno ejercicio de derechos tan fundamentales como la educación, la planeación familiar y la igualdad, por mencionar algunos. Para las niñas y adolescentes que viven su primera menstruación en las escuelas, por ejemplo, la falta de información, de preparación y de productos de gestión menstrual causa que vivan este proceso biológico con miedo y vergüenza. En el peor de los casos, esta desigualdad ha llevado a que las alumnas se queden en casa y no asistan a clases porque no cuentan con toallas sanitarias para atender su ciclo o porque los planteles educativos no están equipados con los servicios necesarios para gestionar su menstruación. En el caso de las mujeres privadas de la libertad, la encuesta nacional de población privada de la libertad más reciente refleja que alrededor del 60 por ciento de esta población ha reportado falta de productos de higiene menstrual en los centros penitenciarios, al tiempo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha presentado un sinfín de testimonios de mujeres en prisión quienes narran con junta indignación cómo se han obligado a usar trapos o ropa para atender su proceso, algo que además de ser muy incómodo y doloroso genera infecciones y pone en riesgo su salud. Compañeras y compañeros senadores, sé que partimos de la convicción de que ninguna niña debe superar su educación a raíz de un proceso fisiológico tan natural como la vida misma, así como ninguna mujer privada de la libertad debe sufrir ataques a su salud por lograr su reinserción social. Como les dije hace unas semanas, este Senado dio un importante paso contra esta violación a derechos humanos a favor de la equidad menstrual, aprobando la eliminación del IVA sobre toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, entre otros productos. Y aunque debemos reconocer que esta medida es un gran avance, también debemos advertir que esta es sólo una de las piezas necesarias para alcanzar la justicia menstrual en México. Es por eso que el día de hoy propongo dar el siguiente paso para asegurar la posibilidad de menstruar en condiciones íntimas, cómodas, seguras y dignas. A través de esta iniciativa para reformar la Ley General de Educación y la Ley Nacional de Ejecución Penal, planteando tres propuestas concretas. Una, facultad el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual para niñas, mujeres y personas menstruales en escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional, incluir la educación menstrual dentro de los programas de la educación sexual del Sistema Educativo. Y tres, establecer de manera expresa la obligación de las autoridades penitenciarias de brindar productos de gestión menstrual a las mujeres privadas de la libertad, debiendo destinar recursos para la adquisición de los mismos. Tengo la seguridad que de contar con su apoyo para aprobar esta propuesta legislativa, debemos contar y seguramente nuestras niñas y jóvenes no los van a agradecer en las escuelas mexicanas. Después de que el Estado las excluyó de los espacios educativos por siglos, hoy tenemos la obligación de garantizarles espacios saludables y seguros que las acojan, protejan y potencien sus talentos. Por eso creo y considero que nuestras niñas, nuestras jóvenes y mujeres debemos seguir exigiendo menstruación digna para todas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Se turnan las comisiones unidas para la igualdad de género y de estudio legislativo segunda.